Donde ver Monterrey vs América, un partido que está pautado para este sábado 28 de octubre donde ambos clubes que son muy famosos y populares en esta liga mexicana se darán con todo para garantizar unos muy buenos puntazos Así que ponte cómodo querido mano de internet, pues en este video vamos a conocer a qué hora se puede estar viendo este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo Ponte cómodo y vamos a comenzar Efectivamente para quienes no lo sepan, este sábado 28 de octubre la jornada número 14 de la liga mexicana en el torneo apertura va a seguir su curso y en esta ocasión tenemos a Monterrey vs América que desde el estadio BBVA se estarán dando con todo en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 10 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 y 10 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 11 y 10 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 10 de la mañana y para España a las 5 y 10 de la mañana del día siguiente Efectivamente estamos hablando de un partidazo que reúne al América que se encuentra en la posición número 1 con 30 puntos en total y a un Monterrey que se encuentra en la posición número 3 con 23 puntos Efectivamente estamos hablando de dos clubes que además de ser altos rivales también están muy cerca del primer lugar en este tablero de posiciones Si el Monterrey piensa remontar y titular y liderar lo que viene siendo este tablero pues efectivamente tiene que ganar este partido Ahora, ¿dónde ver América vs Monterrey? ¿Dónde ver Monterrey vs América? Pues este encuentro lo podrá sintonizar a través de 2DN, Viz, FugoTV y 2DN para Estados Unidos De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más